Vaya partidito el que tuvimos hoy ante la selección de Islandia, un encuentro donde tuvimos un rival que por fin nos desafió, tal vez no a nivel técnico pero sí a nivel colectivo donde fueron muy superiores. Pekerman decide repetir su apuesta del 3-4-3 como era de esperarse pero ante un equipo tan rocoso en la marca y en la presión, se hicieron evidentes las falencias que tiene la Vinotinto a día de hoy a nivel colectivo y lo poco interiorizado que tienen ese parado táctico. Pero antes de empezar decir que este video llega a ustedes gracias a OneFootball, la mejor aplicación para estar enterado de la actualidad de este deporte que tanto nos apasiona. Con ella puede seguir la actualidad de los venezolanos repartidos en las mejores ligas del mundo y por supuesto de la selección nacional. Yo personalmente me entero de las actuaciones de nuestros BNX gracias a la aplicación así que 100% recomendada. El link de descarga totalmente gratuito está acá abajo en la descripción de este video y al hacerlo además apoyas directamente al canal a que podamos seguir trayéndoles contenido de manera regular. Pero antes de empezar a desmenuzar lo horrible que fue para mí el partido de hoy, voy a hablar de lo poco rescatable que hubo en este 1-0. Nahuel Ferraresi y los primeros minutos donde ejercimos presión alta. Listo. Ahora me dedicaré libremente a decir por qué creo que a estas alturas el esquema que plantea el técnico tal cual como está concebido no sirve y cómo me ha quedado claro que varios jugadores no pueden seguir siendo titulares en este equipo. Para empezar siento que tengo que volver a repetirme en algo que vengo criticando desde que José Peseiro tomó el mando en la selección y es la intención de los técnicos en tratar de salir jugando por bajo con los centrales como ejes de la salida. Todo el partido se trató de salir por abajo con los centrales y esto termina siendo contraproducente por dos motivos. El primero y el más obvio es que pese a que Nahuel Ferraresi y Cristian Makun sean centrales de buen pie, no son expertos en salida. Son jugadores que pueden cumplir el rol si la situación lo amerita y no desentonar tanto, pero no tienen la capacidad técnica de manejar los hilos de cada salida de balón, mucho menos ante un rival que presione tanto como lo hizo hoy Islandia. Y número 2, cuando tocaba salir jugando los centrales no tenían absolutamente ninguna opción de pase, ningún jugador se les acercaba, lo que claro culminó en varias jugadas donde solo se podían tocar el balón entre ellos. La rotonda y rincón muy separados de la línea defensiva, de hecho todas las líneas parecían estar totalmente desconectadas entre sí, por momentos veías a Rondón bajando hasta el área para buscar el balón por momentos a Soteldo y es que nadie les daba un pase en tres cuartos. En general el posicionamiento de los volantes me pareció nefasto, tanto con el balón como sin el balón, ya que Islandia encontraba opción de pase muy fácil con pases entre líneas en el sector medular y es que en general el esquema de juego no funcionó en ningún sentido. Mi apreciación al respecto es que Venezuela necesita para este tipo de partidos un esquema más equilibrado y que los jugadores tengan más interiorizado. El partido te pedía a gritos un enganche que armara el juego en tres cuartos y terminó llegando con el ingreso del Brujo Martínez en el segundo tiempo, cuando pasamos, como no, a un 4-3-3. Sí, Juanpi era en principio el elegido para hacer el enganche y los minutos que lo vimos hubo un cambio importante a nivel técnico cuando le daban el balón, sin embargo cuando ingresó lo hizo para colocarse como un extremo por banda sin tanta libertad y sinceramente para utilizar a Juanpi pegado a la banda mejor utilizar un extremo natural. La línea de tres centrales y dos carrileros nos puede aportar mucho en partidos contra equipos grandes, donde sea necesario sacrificar nuestra faceta ofensiva, pero a día de hoy con lo visto hasta el momento no creo que deba ser nuestro esquema principal ni mucho menos. Yo probaría nuevamente como les digo con el 4-3-3 contra emiratos árabes y buscaría afianzarlo de una vez por todas. El tiempo de prueba se está pasando y con lo visto el día de hoy la idea del 3-4-3 se ve muy pero muy verde todavía. Hablemos de tema jugadores. Es un poco chimbo sacar a relucir malos rendimientos cuando a nivel colectivo se jugó tan mal, pero si tengo que destacar algo es que Tomás Rincón y Salomón Rondón ya no están para ser titulares en esta selección. Creo que poner a Rondón de inicio es inclusive mermar su posible buen rendimiento. Me parece que es un jugador que rendiría mucho más ingresando los últimos 20 minutos de partido que haciéndolo jugar desde el arranque y sacándolo en los instantes finales cuando el partido ya está abierto. Para mí Joseph Martínez debería empezar a iniciar los partidos y darle a Salo ese rol de jugador clave en los minutos finales. Respecto a lo de Rincón, mi problema con él no es por un tema de rendimiento. No creo que haya jugado especialmente mal, pero sí creo que este es un equipo que pese a que está iniciando el proyecto más ambicioso de su historia, por momentos luce desgastado. Sin ideas, sin chispa. Creo que una renovación de caras le vendría muy bien. Ya que a estas alturas Christian Cáceres no ve a minutos me parece quitarle proyección no solo al jugador sino al mediocampo vinotinto. No los estoy retirando de la selección como hace la mayoría, pero sí creo que su rol tiene que empezar a cambiar y me preocupa que no haya el coraje de empezar a sentarlos de vez en cuando. Lo de Zavarino es algo que no termino de entender. Es un jugador que me encantaba en Zulia, que siempre rinde a nivel de clubes, pero que en la selección nunca ha pesado y no entiendo por qué seguimos esperando que lo haga. Yo no lo fuera ni convocado, ya lo saben. Sin embargo, hay mucha gente que le sigue teniendo fe. Ojalá me consiga callar la boca en un futuro, pero a día de hoy es un jugador con el que simplemente yo creo que no debemos contar. Y ya por último, me preocupa un poco el ritmo de Joshua Mejías. Se le vio muy errático en el timing y aunque cuando pasó a jugar de lateral me gustó lo que vi, sabemos que no es su posición natural y ocupó esa posición únicamente en un periodo muy circunstancial del partido. Me preocupa que el poco ritmo competitivo de la Liga de Israel le termine pesando cuando le toque venir acá a vestir la camiseta vino tinto. Brujo Martínez, por otro lado, es un jugador que te cambia el ritmo de los partidos, que te cambia la dinámica del equipo y creo que de momento se mantiene como un infaltable para este conjunto. Otra de las cositas que logré rescatar del partido del día de hoy. Pero en general muchas cosas tienen que cambiar en poco tiempo. Creo que el camino que se ha elegido no ha sido el correcto, pero estamos a tiempo de cambiar. Hay que empezar a ser un poco críticos y buscar variantes en el juego antes de que sea tarde, porque el tiempo de improvisación se acabó. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este encuentro, si tienes una posición igual de fatalista que la mía o si aún mantienes esperanzas en esta idea de juego. Ya les digo, el 4-3-3 nos ha dado tan buenos resultados en categorías inferiores y es un esquema que potencia tanto nuestros puntos fuertes que veo ilógico que no lo tengamos como punta de lanza de este proyecto. Como sea, ya verán los cambios que haré en el 11 contra Emiratos Árabes. De momento esto ha sido todo por el día de hoy. Este video fue hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima mi pana. ¡Suscríbete al canal!